de este proyecto. Estoy feliz de estar en esta televisora, feliz de compartir este panel con estos críticos, estos amigos tan maravillosos de estar con ustedes, de que mi público, mis fans y la gente siempre está ahí apoyando y nos reímos de la vida. 20 años de carrera no se dicen fácil, y la verdad es que cada día los disfruto más. Era obvio que iba a estar este domingo, estoy feliz de estar en este proyecto, amo la academia y adoro, adoro a los chicos. Así que, nada, estoy feliz, muy contenta y I'm back. El show debe continuar, venga. Ana Paola, eres una mujer muy auténtica y lo comprobé desde hace muchos años. Naste en el concierto pasado que no le vas a dar tu verifica a Franceli. Más adelante nos vamos a enterar si te mantienes en lo dicho, ¿va? Gracias. Ok, venga. Pues comencemos.